Hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai. Oigan, pues les tengo buenas noticias para las personas que estén interesadas en venir a China a estudiar y de hecho más bien a trabajar también, porque ya China a partir de noviembre del 2023 va a estar suscrita a este proceso que se llama la Convención de la Haya, que es un proceso de certificación, en donde anteriormente ese tipo de certificados, de procesos más bien te daban como dolor de cabeza. O sea, de hecho yo tuve que pasar por ese proceso ahorita para, bueno, eventualmente el permiso de trabajo aquí en China, etc. Así que, bueno, ya lo voy a hacer más fácil. Se supone que empieza en noviembre y es el proceso de apostilla de certificados extranjeros que se puedan utilizar aquí en China. Y yo tuve que pasar por eso, les digo, a través de la embajada cuando estudié la maestría en España. Pero bueno, ahorita les cuento ese tema, que esa es otra historia. Bueno, pues este es el mensajito de WeChat que me llegó, vean. Dice, China se une a la Convención de la Apostilla simplificando los procesos administrativos. Ok. Bueno, sin meternos tanto en detalle lo que significa la apostilla, la Convención de la Apostilla, pero supongo que algunas personas que tengan intención de estudiar en el extranjero y quieran validar ese certificado o diploma, pues ya están más o menos familiarizados con lo que esto significa. Abolición de la Apostilla, que es una abolición de los requisitos de legalización de documentos públicos extranjeros. Ok. También conocidos como apostilla, la Convención de la Apostilla. Ok. Bueno, China accede cuando el embajador de Holanda, Tan Qian, submitted the instrumentization. El embajador chino en Holanda, pues supongo que metió la solicitud para que fueran parte de, vean aquí, 120 países. Ok. Entonces, supuestamente, en términos prácticos, cuando los países son parte de esta Convención de la Apostilla de la Haya y tú quieres irte a ese país a estudiar, entonces supone que el otro país, si es parte de la Haya, como tu país lo es, pues ya se certifica más rápidamente. Estos son los documentos que normalmente la Convención de la Apostilla aplican. Ok. Son documentos administrativos, incluyendo actas de nacimiento, actas de matrimonio y certificados de defunción, incluso. Documentos que emanen de alguna autoridad oficial, ok, como un tribunal, una corte, etc. Extractos comerciales de registros, patentes, actas notariales y escuelas, universidades y otros diplomas académicos. En fin, bueno, este es el artículo. Si se quieren meter después a información sobre las secciones de la apostilla, etc., ahí lo pueden checar más o menos qué es lo que significa. Y muchos de estos países o regiones, vean aquí dice 120 contracting parties, ya de hecho están haciéndolo de manera menos burocrática a través de electrónicamente. Bueno, pues sí, ya era hora, ¿no? Pero vean, me metí a la lista, que de hecho la lista también aquí la tiene en la página oficial. Pero aquí, vean, China es la última, la acomodé por fechas. China es la, aquí está. En el 2023, o sea, el 8 de marzo es cuando metió esta solicitud. Y se supone que va a entrar, ya va a ser totalmente oficial y abierta, a partir de noviembre 7, ¿ok? Vean, también Senegal, marzo 2023, 23, ok. Desde Pakistán o de Senegal, pues felicidades porque ya puedes accesar a esta apostilla. De hecho, nosotros en México, bueno, nosotros, bueno, donde sea que nos estemos viendo. Aquí Colombia, vean, desde el 2001, este, por ahí vi México que estaba en el 95. Bueno, varios países que, que, pues ya son parte de la apostilla. Cuando estuve, bueno, estuve viviendo y trabajando en Vietnam por algún tiempo. Y también tuve que pasar por este proceso de certificación. Pero aparte de eso, tuve que ir a la embajada española, española, a la embajada de España, ahí en Hanoi, en Vietnam, para que me certificaran mi diploma de la maestría de España. Porque yo estoy allá, estoy viviendo por un tiempo también. Así que, ese tipo de procesos también son los que toman mucho tiempo. Afortunadamente, en ese entonces, la universidad donde estaba trabajando en Vietnam hizo todo el proceso de certificación. Entonces, yo no me metí mucho porque la oficina de recursos humanos lo hizo por mí. Pero ahorita también aquí en China, cuando me estoy principalmente cambiando de trabajo, uno de los requisitos es este tipo de, de tu, tu certificado, ¿no? O sea, tu diploma, que es lo que estudias, si es licenciatura, si es maestría, si es doctorado, etc. Entonces, ese título, pues lo vas a tener que certificar. Y yo también estuve tratando de hacer por la embajada del país donde lo estudias. Pero si no, lo que haces es que hay un, una agencia aquí en China, que ya que no lo certifique en la embajada de España en ese entonces, tuve que optar por plan B. Que lo que es, es una agencia aquí en China que se llama Chinese Service Center for Scholar Exchange. Es una agencia gubernamental. O sea, realmente lo que ellos hacen es, buscan la universidad donde estudiaste tu título. Y a través de procesos, no sé la verdad cuántos procesos llevan, pero se tardan un tiempo. Es que lo encuentran y te certifican de una manera oficial que ese título es, pues digamos que original. Y que si realmente lo estudiaste. Y bueno, te certifican, te ponen ahí el código QR, etc. Y lo que haces es que, pues envías tus documentos, envías todos los títulos, lo que estudiaste, etc. Y ellos a través de un proceso un poco burocrático, la verdad, pues ya te emiten este certificado. Y este certificado lo mandas al trabajo donde vais a estar trabajando. Y ellos ya pueden aplicar con este papel al permiso de trabajo. O sea que, la verdad, como que todo ese tipo de papeleos lo hacen bastante difícil. Y ahorita lo bueno es que, bueno, pues ya te vas a poder brincar estos temas burocráticos. Que la verdad no sé qué tanto vayan a aligerar los temas de proceso, tiempos, costos, etc. Pero, bueno, supongo que es un buen paso para que se agilicen ese tipo de trámites. Esa gente lo que hizo fue, pues, escribir, digamos, algunas cartas que yo tenía que haber escrito, digamos, si yo hubiera hecho el proceso por mí mismo. De hecho, incluso me pidieron, porque en ese entonces mi maestría en España fue presencial. Entonces me preguntaron mucho si era presencial o si era en línea. Entonces, afortunadamente, bueno, fue presencial. Porque creo que si hubiera sido en línea hubiera sido mucho más difícil que ellos la aceptaran. Así que fue en presencial. Y ellos, como parte del programa, me pidieron que les enseñara en mi pasaporte el sello de entrada a España. Pero, bueno, o sea, ese pasaporte, pues, está en México. Yo soy de México. Entonces, pues, ya tiene mucho tiempo que lo hice. Y, por alguna razón, guardé el pasaporte ahí en México. Y entonces, pues, ya tuve que pedir que tomaran una foto, un screenshot del pasaporte. Me lo mandaron. Y yo lo tuve que mandar a la gente. Y entonces ellos pusieron la visa de sello de, bueno, la entrada a España. En ese entonces, más las cartas, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y más el pago que tuvo que hacer a la gente, que fueron como mil yuanes, o sea, unos tres mil pesos mexicanos, unos ciento cincuenta dólares. Y el proceso tardó más o menos como unos, como siete días, ya que tenía todos los opeles. Así que, bueno, pues, a los que vayan a venir aquí a China, pues, bienvenidos. Ya van a ser, aparentemente, los procesos un poquito más fáciles. Sin que tengan que pasar por tantos procesos burocráticos. Que, bueno, todavía hay, tal vez. Sobre todo al inicio. Yo creo que cuando llegué a China recientemente, el hecho de que todo esté funcionando al cien por ciento, cuesta trabajo. Pero ya una vez que estás en el sistema, como que ya todo fluye muy fácilmente. Y eso pasa, por ejemplo, cuando estás abriendo cuentas de banco. Y pones tu cuenta de banco en link con tu WeChat para que puedas hacer los pagos a través del teléfono. Todo eso como que cuesta de inicio, ¿no? O sea, que compras la motocicleta, las placas, todo ese tipo de cosas. Pero ya que estás como bien establecido, pues, ya todo como que fluye de una mejor manera. Así que, bueno, pues, nada. Esas son las noticias. Hasta aquí los dejo. Un saludo a la próxima también. Y saludos desde China. Hasta aquí.